Música Mi motivación para participar fue deseo de aprender. El laboratorio pedagógico es un pequeño experimento en aula donde aprenden las dos partes, tanto el profesor como los estudiantes. Cada profesor tiene que seguir con su propio aprendizaje, y si no aprendes, entonces se te olvidan las cosas, y el mundo cambia, entonces siempre hay algo nuevo que puedes aplicar. Yo he vivido a los profesores que quieren mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en su aula.